Dime si lo ves Que en la pared de mi alma Escrito está tu nombre Con letras muy marcadas Dime si lo ves Que ya no duermo en noches En las que creo que tengo Tus versos y reproches Dime si lo ves Si estás allí Que no me has dicho tú Que nos perdimos Dime si te gusta Mi locura Que si te amo y me amas Esto es lo mal común Dime si lo ves No te me quedes ciega Que si no lo ves Me quedo sin color Porque el colorido Está en tus ojos Y si ya no los abres Y si ya no los abres En blanco y negro Porque ya no eres mía Dime si lo ves Si estás allí Que no me has dicho tú Que nos perdimos Dime si ya no los abres Está en blanco y negro Está en tus ojos Y si ya no los abres Y si ya no los abres En blanco y negro Se queda esta canción Esta canción Y si ya no lo sabes En blanco y negro Se queda esta canción Me pregunto si andas sola O quien te acompañará Quien te besará los ojos Quien te curará el invierno Con calor del bueno El que siempre entregué yo Un buen recuerdo Se da mi esperanza Bueno si es aquellos En los cuales te tenía Felicito al que hoy expone Sobre tu cuerpo Sus manos Con calor del bueno El que siempre entregué yo Y te entregué la luna Te entregué mi sonrisa Te entregué la armonía Que corría por la brisa Devuélveme el verano Que te di en cada abrazo Devuélveme la calma Que se esconde en tu espacio Te di mis ansiedades Y mi melancolía Te di mi gran historia La única que tenía Las cosas han quedado Donde tú las querías El viento sigue intacto Para respirarlo Solo faltas tú Lamento mucho Que te me esfumares Hoy vuelas y vienes Mañana vuelas y vas No quiero ser el más necio Pero quiero recordarte Fue calor del bueno El que siempre entregué yo Dame un poco de luz Una esperanza Mándame de tu amor Cualquier señal Y te entregué la luna Te entregué mi sonrisa Te entregué la armonía Que corría por la brisa Devuélveme el verano Que te di en cada abrazo Devuélveme la calma Que se esconde en tu espacio Te di mis ansiedades Y mi melancolía Te di mi gran historia La única que tenía Las cosas se han quedado Donde tú las querías El viento sigue intacto Para respirarlo Solo faltas tú Y siempre faltarás